Antela al cielo y repita conmigo a la una a las dos y a las tres hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida la brújula de mi destino la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación de sanidad de bendición de prosperidad y de fe para mí y mi familia juntos declaramos y creemos que seremos Empoderados por la palabra y dale el mejor aplauso ahí que usted pueda al Señor vamos dáselo más fuerte Todo lo que hacemos en realidad es un preámbulo para lo más importante que queremos hacer todas las noches y es que todos los que estamos aquí dentro de unos minutos nos podemos una vez más volver en un coro de voces unirnos en adoración en oración Orar los unos por los otros interceder y permitirle a Dios que se mueva en nuestras vidas así que todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que voy a hacer es compartir una pequeña palabra no por menospreciar La palabra sino es simplemente una porción de lo que debe ser el plato fuerte que es el momento donde todos nosotros con fe nos vamos a unir en unos minutos y vamos a orar adorar al Señor y vamos a sumergirnos en el día de hoy en su presencia una vez más No sé que tú viniste buscando en esta noche que necesitas no sé si llegaste cansado cargado preocupado con algún problema físico pero cualquiera que sea tu necesidad en el día de hoy vamos a creerle al Señor que en unos minutos será suplida Oiga a ver probablemente todos los que están aquí puede ser que bueno digo todos pero en realidad no debería generalizar pero muy probable algunos de los que están aquí alguna vez han recibido esta señal en su teléfono No sé cuántos han tenido ese momento donde simplemente usted va a tomar una foto la foto más importante que usted va a tomar en toda su vida y usted está todavía en el iPhone 1 No se ha dado cuenta que hay ya unas cuantas generaciones más adelantadas usted cuando fue a comprarlo probablemente dijo sabes que yo no necesito tanta memoria para que necesito tanta memoria Así que cogió la memoria más pequeña y la llenado de fotos de cuantas cosas más para colmo no se dio cuenta que todo lo que usted los chismes que usted comparte en WhatsApp con los videos inapropiados que aunque usted los borre ya Dios los vio Quedan ahí grabado en su teléfono y de repente cuando usted va a tomar esa foto tan importante le aparece esa señal Y que le da una simple instrucción la instrucción la instrucción es muy sencilla te está diciendo tu capacidad está completamente llena Y lo único que te dice es no te dice exactamente lo que tienes que hacer porque yo diría en realidad directamente por favor borra todas las porquerías que no necesitas Pero por supuesto para ser políticamente correcto te van a decir tienes que hacer o dejar un espacio libre Free of your space libera un poco de tu espacio y la realidad es que por un momento ponte a pensar cuántas cosas hoy llenan tu mente que no deberían estar ahí Para todos estar aquí en el día de hoy tuvimos que hacer espacio tuviste que dejar algo tuviste que dejar algo sin hacer sin completar Todos hoy probablemente tuvimos que ir a trabajar esta mañana me levanté temprano vine a la emisora de radio luego tuvimos unas reuniones Luego fui a casa cambiarme rápidamente para la graduación de mi hija Jillian para estar aquí en la tarde para luego celebrar con ella por un momento Para regresar aquí esta noche para volver en el día de mañana y hay un montón de cosas que tuve que decir sabes que hay que delete hay que dejar Y hay que hacer espacio para lo que es importante en el día de hoy nadie en tu vida controla los espacios de tu mente de tu espíritu De tu tiempo solamente tú solamente tú y la vida tiene la capacidad de llenar nuestros espacios cada día y cada momento con cosas que realmente no necesitamos Es más en tu mente hay gente que está llenando un espacio que ellos no se merecen hay gente aquí que tienes a alguien en quien tú piensas y piensas Y piensas y piensas y piensas y llega el momento donde tú tienes que empezar a decirle a tu mente delete borra Haz espacio para algo nuevo hace espacio para lo que realmente tiene valor para lo que se necesita Hoy tú tomaste es una gran decisión en medio de toda una semana en medio de una semana ajetreada Quien te diría a ti quien te hubiese dicho a ti hace tiempo atrás que tú estarías probablemente un martes en la noche en un servicio En la pandemia ni pensamos en estas cosas pero la realidad es que todo lo que estamos aquí decidimos hacer espacio para lo que es más importante en el día de hoy Que es encontrarnos con el Señor estar en su presencia y poder hoy experimentar algo sobrenatural de parte de Dios Lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora es que la vida siempre tratará de llenar nuestros espacios con cosas que nosotros no necesitamos Lo peor de esto es que los espacios de nuestra mente, hablemos de la mente por un momento, hablemos de nuestro espíritu, hablemos de nuestro corazón Los espacios de nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón tienden a gravitar o llenarse con todas las cosas negativas No sé por qué razón nos atrae lo negativo, es como que somos atraídos, somos a todos si no nos gusta el chisme nos entretiene Es como que nos agrada Cuántos aquí decimos no vamos a ver noticias pero te tiembla el pulso, te tiembla la... Cuántos han dicho no voy a ver Facebook, no voy a ver Instagram pero te desespera Y piensas que llevas tres días sin verlo y en realidad hace 15 minutos que tomaste la decisión Y gravitamos hacia las cosas incorrectas, gravitamos hacia lo negativo Nos impresionan las malas noticias, nos llenamos de las teorías de conspiración Hoy en la iglesia hay más personas que conocen de teorías de conspiración que de la palabra de Dios Impresionante, alguien me escribió en estos días que si yo había estado pendiente a como Bart Simpson ha profetizado todas las cosas Que porque yo no he hablado de eso en la iglesia Y entonces respetuosamente le dije verdad este Bart Simpson no es digno de que yo hable de Bart Simpson en el altar Y que mire mi vida y que mire la Biblia a través de una caricatura que sabrá Dios De donde es que sale y porque ha pasado todas esas cosas Y la gente está más llena de cosas que porque nos gravitamos a eso El misterio nos atrae Pero sin darnos cuenta muchas veces permitimos que esto sature nuestra mente y nuestro ser Y entonces no realizamos el por qué vivimos como vivimos Somos tú y yo los responsables de hacer espacio en nuestra vida Para lo que realmente tiene valor El salmista dijo en el libro de Salmos capítulo 142 el verso 6 al verso 7 Escucha mi clamor porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre Me rodearán los justos porque tú me serás propicio El salmista un día se dio cuenta que la cárcel más profunda que él estaba No era en sus manos, no era cepos en los pies No eran esposas en sus manos, no era estar en la cárcel Era la aflicción que se había metido en su corazón y en su mente Por la gente que le perseguía, por la gente que lo culpaba Por la gente que lo condenaba Y se dio cuenta que él no podía ser libre para adorar a Dios Si Dios no sacaba su alma de esa prisión Yo vengo a decirte en el día de hoy que esa debe ser el clamor De todos nosotros en el día de hoy Señor saca mi alma de esta tortura Saca mi alma de esta cárcel Hoy voy a entregar a esa persona aquí en el altar Hoy voy a entregar a aquel que me hizo daño Hoy voy a entregar esta experiencia negativa Y de esa cárcel yo voy a salir en el día de hoy Porque vine a este lugar a una sola cosa Adorarte y alabarte para siempre Yo no sé a quien vine a hablarle en esta noche Pero hoy tú vas a hacer espacio para lo que es importante Yo quiero darte tres claves y tres ideas en el día de hoy Para que esto ocurra en tu vida Las primeras dos es muy probable que tú las hayas escuchado En nuestra iglesia múltiples veces Pero es necesario volverlas a escuchar Para tú y yo poder hacer espacio en nuestra mente En nuestro corazón de las cosas correctas Para las cosas correctas Número uno tenemos que aprender a borrar Aquellas cosas que no necesitamos Aquellas cosas que no nos convienen El apóstol Pablo en una y otra ocasión dijo Sabes que tengo que olvidarme del pasado Una sola cosa hago Olvido lo que queda atrás Y me extiendo hacia adelante Hacia la meta del supremo llamamiento Una de las cosas más poderosas Que tú tienes en tu vida Es la capacidad de darle delete De borrar todo pensamiento negativo Si tú vas hoy a tu teléfono Te vas a dar cuenta Que tienes fotos repetidas Que cada vez que subiste algo en el Instagram Cada vez que subiste algo en el Facebook Te lo volví a guardar allí Que tienes cosas que no necesitas Y hay un momento donde tienes que sentarte Y comenzar a borrar Y comenzar a borrar Y comenzar a borrar Y comenzar a borrar No vaya a ser que en el momento Que necesites el espacio Para tener algo que realmente tiene valor No lo tengas Así también en tu vida Hay gente que tienes que borrar Hay cosas que tienes que sacar Hay cuentas que tienes que quitar Hay aplicaciones de tu teléfono Que no debe pasar esta noche Sin que tú vayas y le des delete Hay cosas en tu casa que tienes que sacar Hay cosas en tu mente que tienes que decir Hasta aquí se acabó Borrón y cuenta nueva Me voy a mover hacia adelante Y nadie más tiene la capacidad De hacer eso por ti Si no eres tú Oye bien en el día de hoy Dios es experto en eso La única razón por la que tú y yo Podemos tener una relación con el Señor ¿Sabes por qué es? Porque cuando tú le entregas tu vida al Señor Dice la Biblia que de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Dice la palabra del Señor Que Él no se acuerda De tu pasado Ni de ninguno De tus errores Que Él lo echó a lo profundo De la mar Cuando alguien allá afuera Te quiera dar la teoría escatológica De que un día tú te vas a parar allá arriba En los cielos Y Dios te va a poner frente a una pantalla Y te va a mostrar toda tu vida Óigame bien Dile blockbuster Quebró hace mucho tiempo Así que ya ese archivo De esas copopias viejas Ya no existen No hay tal cosa Como que cuando tú llegues allá arriba Dios te va a mostrar Lo bueno y lo malo que hiciste Si ya llegaste allá arriba Es porque simplemente Fuiste lavado Por la sangre del Cordero Del Hijo de Dios Y estás allí Porque para Él Todo ha sido borrado Esa ha sido una de mis palabras favoritas Las semanas pasadas Con mi esposa Delete 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 Los otros días estábamos en casa Y ella comenzó a hablarme De alguien De algo De las cosas que hablamos normalmente Y yo estoy acostado en la cama A punto de dormir Y ella está allá Y tú sabes Y yo desde acá Delete 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 No me interesa No No Delete Delete Hay que borrar Así que estamos los dos Recordándonos Recordándonos Constantemente Tienes que borrar Todas aquellas cosas Que ocupan espacio Que no necesitas Número dos Es importante En el día de hoy Enfocarnos En lo que es correcto Esto es básico también Quiero ir a uno profundo Pero tienes que enfocarte Eres tú el que tienes que enfocarte El salmista Decía En el libro de Salmos Capítulo 103 Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Era una orden Era una instrucción Bendice Alma mía A Jehová No es si quieres No es si deseas No es si lo sientes Es bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Alma mía A Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Y el comienza A enumerarlos El es quien Perdona Todas tus iniquidades El es quien Sana Todas tus dolencias El es quien Rescata Del hoyo Tu vida El que te Corona De favores Y misericordia El es el que Sacia de bien Tu boca De modo Que te rejuvenezcas Como las águilas El salmista Decía Lo único Que tú puedes Hacer Es bendecir A Dios Por cada uno De los beneficios Por cada una De las bendiciones Que Él te da Y eso es lo único Que tú tienes Que enfocarte El apóstol Pablo Más adelante En el Nuevo Testamento Lo decía De una forma Diferente En Filipenses Capítulo 4 Verso 8 Por los demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo es digno De alabanza En esto Pensad En esto Pensad Enfócate En lo único Bueno que puedes Ver a tu alrededor Es la única manera De dejar el espacio Correcto Para que puedas Disfrutar De la plenitud De la presencia De Dios Ahora Luego de darte Esas dos claves Básicas Vayamos por un momento A lo que creo Que es Lo más importante Que nos va a permitir A nosotros Realmente hacer El espacio Para que Dios Opere En nuestra vida De una forma Sobrenatural Y lo vemos En el libro De Mateo Capítulo 4 Y ve conmigo Allí por un instante Es el momento Donde El enemigo Comienza A tentar A Jesús En el momento Donde el Señor Es Llevado Al desierto Por el Espíritu Y en ese momento Comienza Este intercambio Y luego De 40 días Y 40 noches De nuestro Señor Jesucristo Allí en ayuno Comienza A tener hambre Y de repente Comienza Este intercambio El enemigo Quiere llevar A Jesús Al punto Del cansancio Quiere llevarlo Al punto De estar Extenuado De rendirse Y comienza Una batalla No se nos dice Por cuánto tiempo Estuvo la batalla Se nos dice Que estuvo allí 40 días Se nos dice Que estuvo Ese espacio De tiempo Puede ser Que a lo mejor Jesús comenzó A tener hambre A los 30 días Y esta batalla Duró 10 días Puede ser Que haya A los 20 días Haya tenido hambre Y que esta batalla Haya durado Los últimos 20 días Lo que si se nos dice Es que comienza El enemigo En esa batalla En ese intercambio Y comienza Poco a poco A tratar De llevar a Jesús Al punto De Tratar De llevarlo A extenuarse Y que Él ceda En lo que es Más importante Que es el punto De nuestra Adoración Y mira que interesante Lo que ocurre Durante este tiempo Cuando nosotros Miramos Estas tentaciones Presta atención Porque No voy a leer Todas las escrituras Solo la última Tentación Cuando miramos La primera tentación Dice la palabra Del Señor Que fue una tentación Hacia el cuerpo Tuvo hambre Debilidad En el cuerpo El Señor Comenzó A someter El cuerpo Dijo Sabes que No tan solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De nuestro Señor Pero no fue Suficiente Que sometiera El cuerpo El diablo Siguió Chabando El diablo Siguió Fastidiando Aquí hay gente Que se preguntan Por qué todavía Siguen peleando Con cosas Si ellos Están sometiendo Su cuerpo Me explico Aquí hay algunos De ustedes Que Han estado Orando Ayunando Que han estado Tratando de Comportarse Correctamente Y llevas No sé Días Semanas Quizás meses Donde tú dices Sabes que Me he consagrado Para Dios Pero porque Sigue esta batalla Sigue esta lucha Porque el diablo Sigue Hay algunos De los que están Aquí Que han estado En esa lucha Por un tiempo Y la has vencido Venciste la tentación En tu cuerpo Ya no bebes Ya no fumas Has logrado Someter tu cuerpo Pero la batalla Continúa Si la batalla Continúa Es porque El enemigo Cree que todavía Puede ganar terreno Por lo tanto Lo más grande Que tú puedes hacer No es Someter tu cuerpo Porque si Cuando Jesús Vence la tentación Del cuerpo Y todavía El diablo Sigue fastidiando Pues ahí No está la clave Ahora Logra someter Su cuerpo La batalla Continúa Bueno pues Vamos por tu mente Y entonces Ahora el enemigo Comienza a atacar Los pensamientos Y la mente De Jesús Y comienza A tentarlo Y a decirle Sabes que Tírate de aquí A ver si los ángeles Vienen y te recogen Él te va a enviar Era una batalla Mental Para ver Si Jesús Caía En ese Pensamiento De que Sabes que Dios No tiene Cuidado de mí Dios no Dios no me va a guardar Ese es el peor Pensamiento Que hay en la mente De una persona Dios no me cuida Dios no me guarda Dios me ha abandonado Y esa batalla Entonces lo interesante Venciste el cuerpo Ayunas No estás en pecado Pero ahora empieza La batalla En la mente Y empieza esa batalla De que Dios No te cuida De que Dios No te guarda De que Dios No te protege Y tú haces Todo tu esfuerzo De controlar Tus pensamientos Cuantos aquí Sinceramente Pueden decir Pastor He hecho Todo mi esfuerzo De someter mi mente Cuantos aquí Pueden levantar Su mano Aunque no los veo Por fe Sé que algunos Lo han hecho Yo lo he tratado Ya sea Múltiples veces Donde voy a pensar En solo lo correcto Voy a pensar En solo lo bueno Voy a someter mi mente Voy a creerle a Dios Voy a aprenderme 500 versos bíblicos Y voy a mantenerme Los pensamientos Y voy a Y lo logro Por un par de minutos No lo logro Por un poco más de tiempo Pero lo interesante es Que someto el cuerpo Someto la mente Y todavía sigue chabando ¿Y por qué yo te he puesto Esto de esta manera? Porque nunca había realizado Que el día Que el enemigo Dejó De molestar A Jesús Fue el día Que él tomó Una decisión Una sola Decisión Puedes tener 40 días de ayuno Y si no tomas Esta decisión Él va a seguir Y fastidiando Todo aquel Que te dice Todo el tiempo Que está peleando Con el enemigo Es porque El enemigo No tiene claro Que tú estás claro En la decisión Que debes tomar Y el enemigo Trata de atacar Tu vida Cuando él piensa Que puede Ganar Terreno La pregunta es ¿Cómo le quito El terreno Al enemigo? Bien sencillo Mateo capítulo 4 El verso 7 Dice así Jesús le dijo En el verso 7 Escrito está No tentarás Al Señor tu Dios Otra vez le llevó El diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adorares La batalla Del enemigo Siempre ha sido Una sola cosa Que le adores Porque tú y yo Oiga bien Hacemos aquello Que él no puede hacer Y él fue creado Para hacer El enemigo fue creado Para adorar Y desde el día Que se reveló Y se volvió orgulloso Nunca más ha podido Demostrar su talento Nunca más ha podido Demostrar su gloria Y entonces Todo lo que busca Es gente que le adore A él Y entonces viene El enemigo Y comienza En ese proceso Con Jesús Y el Señor Está en ese momento Crucial Porque la batalla Sigue La batalla Sigue La batalla Sigue La batalla Sigue Y mira lo que dice En el verso 10 Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y a él solo Ahora presta atención En el único momento Que le dijo Vete Satanás Es cuando Jesús Decide hacer una cosa El único Que será digno De mi adoración A pesar De todo Lo que yo viva Será el Rey De Reyes Y Señor De señores Déjame explicarte Una diferencia Por favor Presta atención Esta es una iglesia Madura Y espero que usted Entienda esto No confunda Guerra espiritual Con problemas De la vida Se te explota Una goma No fue el diablo Fue el clavo Que el vecino Dejó en la calle Ok No confunda Guerra espiritual Con malas Decisiones Nuestras Te votaron Por malcriado No porque Te votaron Por irresponsable No porque El diablo Te está atacando No confundamos Guerra espiritual Con los problemas Que todos Vamos a tener Que lidiar No pensemos De esa manera Ahora si Tenemos que saber Que hay un ataque En nuestra mente En nuestros pensamientos Pero oiga bien Tú sabes A quien El enemigo Nunca ataca En esa dimensión Aquel Que le ha demostrado Que está decidido Que solo Va a adorar A uno Al señor Sabes cuando el enemigo Deja de echabarte Cuando ya sabe Que tú no vas A cambiar Tu adoración Mira lo que pasó En el verso 11 Y el diablo Entonces Le dejó Y aquí Vinieron Ángeles Y le servían La pregunta es El diablo Está claro De que tú Has decidido Solo adorar Al señor O todavía Él cree Que hay un poquito De terreno Que él puede ganar Si estás peleando Es porque todavía Él cree Que hay un poquito De terreno Que él puede ganar Pero sabes Cuando el enemigo Te deja tranquilo Cuando él sabe Que no puede encontrar Nada Que te haga A ti Rendirte Ante ninguna Otra cosa Esa es La grandeza De personas Como Job Job Lo maldijeron Hasta la mujer Le dijo Mira muchacho Muérete Los amigos Le dijeron Porque tú Sirves a Dios Si te ha quitado Todas las cosas Y yo a veces No entendía Porque yo decía Que Job Había Dicho cosas Que no tenía Que decir Y de verdad Que dijo Muchas Algunas tonteras En ciertos momentos Y quizás Podemos pensar Que no fue tan positivo Cuando él dijo Jehová Dios Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Pero detrás De todo eso Luego de muchos años Me di cuenta Y me he dado cuenta Que no estuvo tan mal Al él decir eso Porque le está diciendo A todo el mundo Si Jehová me lo dio Y también me lo quitó Al fin y al cabo Él es Dios Y eso no va a cambiar Mi deseo De adorarle A él solo voy a servir A él solo voy a agradar A él solo voy a servir Punto Y se acabó Y yo no sé Si aquí hay una iglesia En el día de hoy Que venga hoy decidido Y decidida A este lugar Yo tengo un solo Señor Yo solo le sirvo A alguien Hace un año Hace dos años Hace tres años Hace cuatro años Hace cinco años Decidí Solo adorar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores No importa lo que traigan No importa lo que digan No importa lo que venga No importa lo que pase No importa lo que suceda No importa lo que ocurra A mi alrededor Solo a Dios Voy a adorar Solo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Óyeme bien una vez más Sabes lo que va a pasar Cuando tú tomas esa decisión El enemigo se tiene que ir Deja de estar peleando Con el diablo La única guerra espiritual Es que tú hoy decidas A quién vas a adorar Y que él lo tenga claro Y cuando él ya no puede Ganar más terreno en tu vida No queda más remedio Que dejarte tranquilo Y lo próximo que vas a ver Es ángeles que te sirven Es la presencia de Dios Al lado tuyo Que te cuida Que te guía Que te guarda Yo no sé a quién vine A hablarle en el día de hoy Pero yo espero que en esta noche Haya gente en este lugar Que vino a hacerle espacio A lo que realmente tiene valor Y que decide en el día de hoy Una sola cosa Como decidió Job A Dios solo voy a adorar Quítame lo que sea Llévate lo que sea Pase lo que pase Habla mal de mí Me falla aquel Me falla el otro De vez en cuando Me mandan a mí videos De lo que era Que están haciendo Cierta gente en las iglesias Y de cosas que pasan aquí Y de cosas que pasan allá Y la gente me dice Por eso Es que la gente se decepciona Por eso es que la gente No quiere ser cristiano Bueno porque sigan peleando Con el diablo Porque si otro te decepciona Y porque otro te decepciona Tú decides adorar A otra persona Tú decides servirle A otra cosa Si tú lo que decides Es sabes que Porque aquel falló Porque aquel hizo Aquella loquera Porque aquel dijo lo otro Porque aquel no hizo Lo que tenía que hacer Ahora decido Que no voy a adorar a Dios Adorarás al trabajo La guerra siempre va a estar Adorarás a alguien Adorarás a algún artista Yo no sé si usted Me está entendiendo En el día de hoy Hay un momento Donde yo tengo que decidir No importa lo que pase Al lado mío No importa lo que el enemigo Me ofrezca No importa lo que el mundo Quiera poner A mi vida En mi vida A mis pies En mis manos Hay una sola persona A la que voy a adorar Y se llama Jesús de Nazaret Y el día que tú decides eso Se acaba La guerra En tu vida Y comienza La restauración Ayúdame en el piano Cuando Job tomó Esa decisión Dios le devolvió El doble De lo que había perdido Cuando uno lee El libro de Job Uno puede pensar Es un libro Bastante extenso Porque son 42 capítulos Y la gente Cuando lee la Biblia Piensa Siempre que La gente no sabe Leer los contextos De la Biblia Y no sabe Leer los tiempos Y no se da cuenta Por ejemplo Que entre el libro De Génesis 12 Y 13 Y el 14 No fueron dos días La gente no se da cuenta Que entre Génesis 12 Al 20 O al 22 Fueron 20 años Así que Cuando yo leo Génesis 12 Al 22 23 Son 20 años De la vida De Abraham Pero eso hay que estudiarlo Y cuando usted mira Job Y usted lee 42 capítulos Y usted ve que el hombre Comienza siendo un hombre Recto bueno Y que desde los próximos versos Comienza a perderlo todo Y usted ve 42 capítulos Usted piensa Rayo Este hombre Si que la vivió difícil Toda la vida Aquello fue duro Interesante que los estudiosos Dicen que Job 1 al 42 Solo comprende Nueve meses De la vida De Job Así que lo que vemos Fueron nueve meses Y nueve meses No es tanto tiempo Para tú recibir el doble Nueve meses Se van volando La pandemia Duró dos años ¿Cuántas cosas Pasaron En esos dos años? Te pregunto yo ¿A quién adoraste Durante la pandemia? ¿Adoraste Al púa? ¿Adoraste El gobierno? Porque oiga bien Hermanos Lo que la gente Está buscando Es tu adoración Que ellos se conviertan En tus rescatadores Por eso es que es importante Que en nuestra vida Haya una firme Determinación Solo Al Señor Voy A adorar Que hay gente Que falla Que hay pastores Que van a fallar Siempre hay pastores Que van a fallar Que hay gente Que van a hacer cosas En extremo Seguro que sí Que el mundo Nos va a fallar Que van a haber problemas Y dificultades Seguro que sí Esa es la vida Pero no importa Lo que la vida Me traiga Solo a él Voy A servir Solo a él Voy a servir Y el día Que el enemigo Está claro A quien Yo voy A adorar Te tiene que dejar Y los ángeles Te tienen que servir Te pregunto En el día De hoy No podría ser Hoy Ese día No podríamos Por los próximos Minutos Hoy Tomar Todos los que estamos Aquí Una firme Determinación En nuestro corazón Que sea real Y que tú salgas De aquí Hoy Tú convencido De una sola cosa Al Señor Solo voy a adorar Y a él Solo Le voy A servir Y sabes Lo que va a pasar Creo con todo Mi corazón Que en estos Próximos días Ángeles van a Administrar a tu vida Y cuando te digo Ángeles Te digo Milagros Que Dios va a hacer La Biblia Ángeles No eran Estos ángeles Con alas Como nosotros Pensamos Son personas Son ministros Habla de Ángeles Ministradores Gente con la que Dios te va a encontrar En el camino Y que Dios Te va a mostrar Y te va a dar Testimonio De que estarán ahí Para ayudarte Y para bendecirte No sé por qué Cuento esta historia La conté hace un tiempo Atrás aquí en la iglesia Pero la cuento brevemente Porque quiero tomar Más tiempo Para adorar al Señor Pero cuando mi esposo Y yo comenzamos En la ciudad de Orlando Florida Hace 27 años Atrás Jovencitos Recién casados Nunca habíamos pagado Una factura de luz Tan grande Como la de ese templo Era un edificio Que se supone Que fuéramos A hacernos cargo De una iglesia Bueno Historia la corta Terminamos con nadie El templo vacío El templo tenía un elevador El edificio tenía un elevador Después del primer bill de luz Yo mandé a pagar el elevador Todo el mundo sube la escalera Y como no había mucha gente Cerré todo arriba Y nos vamos un cuarto abajo Y empezamos un cuarto abajo Recuerdo esa primera factura La segunda factura de luz 1500 dólares Historia la que acorta Llegó el culto de la semana Y si el domingo Y si el domingo Me iban ocho personas En la semana Usted sabe que era La presencia de Dios La pastora y yo Y algún ángel Y algún ángel Que llegara Historia la liga corta Se acabó el servicio Le dije a mi esposa Cuanto Se tomó de ofrenda Porque lo mismo Usted está empezando En la iglesia Usted Canta Usted predica Usted recoge la ofrenda Usted pone Casofilación en esta esquina Y corre rápido A la otra Para recogerla Y lo lleva afuera Y lo cuenta Y lo lleva al banco Después Uno hace todo Y mi esposa me dice Mira Nos van a hacer falta 500 dólares Nosotros teníamos 19 años Pero cuando yo salí De Puerto Rico Le dije A Dios algo Le dije Señor Yo seré pastor Solo Hasta el día Que yo vea Que tú no provees Para mi vida Le dije Nunca Le dije Señor El día que yo tenga Que mendigarle Algo a alguien Para la iglesia O para mi familia Ese día Yo sé que se acabó Si tú no puedes proveer Esa es una buena señal De que se terminó Le dije Señor Si teniendo 19 años de edad Señor Nunca pediré Una ofrenda Bajo presión Y bajo que hay que pagar algo Jamás en la vida Y recuerdo ese día Llegó esa primera factura No teníamos Todo completado Historia larga corta Ese día Fue una persona A nuestra iglesia Que yo nunca Lo había visto Se montó en su auto Cuando salió Como vuelvo a repito De una iglesia pequeña Yo lo vi salir En su auto Su auto no se veía Muy bonito Y se fue Y de momento Cuando estamos Mi esposa y yo Solo en la oficina Yo veo que ese auto Regresa Y hermano Pensé lo peor Y aquí nos vienen A saltar Eso fue lo que pensé Y dije Prepárate Y empiezo en mi mente Empecé a prepararme Y el hombre Me toca la puerta Y yo Temblando voy Haciendo una historia Larga corta Temblando voy a la puerta Este hombre Me extiende la mano Y cuando me extiende la mano Me dice Dios me dice Que le de esta ofrenda Y yo Cuando lo vi a él Vestido de la forma Que estaba vestido Lo menosprecié Dije mira Estos son 5 o 10 dólares Fue lo que pensé Pero nunca se lo dije Y lo oré Como que fuera La ofrenda más grande Pero en mi mente Lo menosprecié Lo subí arriba A la oficina Donde la pastora Le dije mira Aquí alguien trajo Esta ofrenda Y cuando ella Lo abrió Eran 5 billetes De 100 Era exactamente Lo que necesitábamos Para pagar Un otro día Eso fue empezando Años después La factura de luz Eran 140 mil dólares En el templo anterior Y un miércoles En la noche Nos hacían falta 60 mil dólares Para pagar La electricidad Y si no Nos las iban a cortar Al otro día Y yo juré El día que yo tenga Que pedir una ofrenda Para pagar luz Agua O mendigar Ese día termino Ese día Había un predicador En la iglesia Invitado Fuimos atrás En el VIP Le habían preparado Camarones Y que se yo Porque cuando hay invitados Preparan esas cosas ¿Verdad? Entonces habían preparado De todo Y se acabó El culto Y él está allí Comiéndose los camarones Haciendo chistes Yo estoy pensando En los 60 mil pesos Que mal Y para hacer historia Lega corta Me tocó la puerta Una dama de la iglesia Y fue Y me entregó Un cheque estrujado Yo sabía Quién era la dama Y dije bueno Yo sabía que ella Era una persona Que ofrendaba en la iglesia Y dije bueno señor Por lo menos 3, 4 mil dólares Más que viene Por lo menos Tengo que buscar menos Pero cuando cogía Aquel sobre estrujado Así Era un cheque Certificado Del banco Por la cantidad De 64 mil dólares 3 mil más De lo que necesitaba Y ¿Por qué te cuento eso? Oiga bien Porque yo me molesté Con Dios Esa noche Y después Él me regañó Yo me molesté Con Él Porque siempre Todo el mundo Dice Dios siempre Llega a tiempo Pero yo le dije Esa noche Chicos Pero llega Una semana Antes De vez en cuando En la vida Porque Dios siempre Llega en el último Momento Pero de vez en cuando Debería llegar Una semana Antes Para no Torturarte Y de verdad Me molesté Con el Señor Cuando me dieron La ofrenda Y cuando Me dijeron En la oficina Que la ofrenda Que era Que estaba todo Cubierto Yo empecé A pelear Con el Señor Pero por qué Tú haces esto Por qué Tú lo haces ahora Por qué Tú no me Dejas disfrutar El culto Y voy peleando Con el Señor En el carro Y de mis momentos Más interesantes Con Dios Han sido De semáforos Aquí en Puerto Rico Y un día Estoy Y ese día Estoy en el semáforo En un semáforo rojo Peleando con Él En mi mente Y recuerdo Como el día de hoy Que el Señor Me dijo Por qué No me creíste Y me dijo Si hace tantos años Atrás Te suplí Los 500 Que necesitabas Tú no crees Que hoy Iba a suplirte Lo que necesitabas Y comienzo A llorar Ese día Comienzo a llorar Y comienzo A pedirle Perdón Al Señor Por qué razón Porque yo había Decidido Creer en Él Solamente Y por un momento El problema Me afligió Tanto Que permití Que el espacio De mi mente Se metiera Y se llenara Algo Que no tenía Que meterse Y cuando eso pasa Tú terminas Adorando Otras cosas Tiene que haber Una firme Determinación En tu vida En el día de hoy Solo a Dios Voy a adorar Pase Lo Que pase A dáselo fuerte Al Señor Ahí en esta hora Ponte de pie En esta noche